Creo que tenemos ahí a nuestra siguiente colaboradora, que es Ruth Lorenzo, ¿está escuchando Ruth Lorenzo? ¿Qué tal, Julia? Ruth Lorenzo, bueno, diva también, bueno, de la canción en general, Eurovisiva, posición número 10 en Eurovisión en 2014. Ruth Lorenzo, ¿algún comentario a Rigoberta y a Barry Brava? Bueno, que toda mi admiración, y tengo que decirle a Rigoberta que te llevo escuchando año y medio, y ese, ay mamá, he enseñado a mi sobrina de tres años a gritar revolución feminista mientras baila tu canción. Pero, oye, habéis sido muy, muy duros y esto de dar puntuaciones hacia los compañerosos, es lo peor, Julia. Los he puesto en un brete ahí, total. Pero Ruth, ¿algún consejo de cara a este Benidorm Fest? Porque tú sabes bien qué es Eurovisión, la aventura que supone, todos los sueños, has estado en ese escenario, ¿qué les puedes decir? Mira, no hay que tomárselo demasiado personal, nada, ni demasiado serio. Hay que disfrutar mucho y, sobre todo, estar en ese escenario dando lo mejor de sí, ¿no? Igual que si fuese cualquier otro escenario, pues aquí igual y dar lo mejor que tienes y disfrutar del arte, ¿no? Pues ahí queda eso. Y vamos a rematar de verdad esta hora Eurovisiva con nuestra gran diva Ruth Lorenzo, que sigues por ahí. ¿Qué tal? Oye, estaba un poco starstruck, como dicen por ahí. ¿Sí? Un poco impactada. Sí, es porque amo a la Rigoberta, ¿eh? Lo has visto, ¿eh? O sea, que has tenido tu momento fan con ella. He tenido tu momento fan. ¿Sabes qué pasa? Que el año pasado, cuando me fui a Inglaterra a grabar el disco, la canción de Soledad me acompañó, básicamente, por todo el camino. ¿Verdad? Una de las últimas que ha sacado ella, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, de las primeras que sacó, sí, sí. Sí, sí.